Ahorita en la noche, le digo a la luna Que por ti yo me siento como un pequeñito que no tiene cuna Que viajo sin clochés, en piloto automático Que sin ti soy la nada, viviendo en la nada, en medio del Atlántico Que sin ti todo rápido Que soy un borracho, que le falta un cacho pa' vos besé al cólico Camino en las calles, mirando al vacío, sin temor al tráfico Que soy un fanático Que soy un estúpido, que la vida de nuevo traicionó Ay, luna, dile Que aprendí a no tenerla y menos a verla sin acostumbrarme Yo hablo contigo, que puedes escucharme y no responderme Que no me gusta el silencio y menos recordarte cuando todo dueme Cuando todo dueme Ay, luna, dile a ella que me hizo daño Después que nos amamos, ahora somos extraños Dile que las lágrimas se secan con un paño Dile que le extraño, le extraño, le extraño Ay, luna, dile también Que aprendí a no tenerla y menos a verla sin acostumbrarme Yo hablo contigo, que puedes escucharme y no responderme Que no me gusta el silencio y menos recordarte cuando todo dueme Ay, luna, dime Dime, 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 que me da fue mentira Díselo, homi Si el pasado es pasado, si ella me ama, esto fue mentira Ay, luna, dime Dime, 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 dime la verdad Guau, ya Dime la noche Jaja, esto no, homi Digo a la luna Ay Que por ti yo me siento como un pañito que no tiene problema Que watch Que escribe mucho y con las letras dice demasiado En piloto automático Homi Que por ti yo en la nave viviendo en la nave en medio del Atlántico Está pegado, ya Que por ti yo en la nave viviendo en el aplauso Gracias.